Buen día, mi nombre es Adriana Ortiz, soy estudiante de medicina veterinaria de la Juan de Castellanos. El día de hoy les quiero hablar sobre mi emprendimiento. La empresa se llama Queen Cockies. Esta está basada en la elaboración y producción de galletas especialmente para equinos. Como primera línea, nuestro producto, que son elaboradas con productos naturales, es las galletas de miel, de caña y alfalo. ¿Qué basamos con esto y cómo la queremos llevar a alta calidad? Entonces, nuestra diferenciación es que son para premiar nuestros ejemplares, ya sea de competencia o nuestros ejemplares de trabajo, según su actividad y requerimiento metabólico que tenga nuestro equino. Gracias. 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 Gracias.